¿Es o no es relevante para el proceso de Coca este partido ante la selección de los Estados Unidos? Sin duda, es muy relevante. Tal vez el partido no significa nada para nosotros, que trabajamos en este medio, para una cierta cantidad de aficionados, pero para Diego Coca, sin duda. ¿Se puede imaginar un escenario en donde Diego Coca con este equipo, póngale B, de México, no saque un resultado favorable contra un equipo C, casi D, de la selección de Estados Unidos? La presión que va a tener Diego Coca en esa semifinal, ni es final contra Estados Unidos, semifinal en Las Vegas, no, no me puedo imaginar, puede ser un proceso muy corto para Diego Coca y puede empezar esta noche si no saca un resultado muy favorable. Ojo que Hércules como que hace hincapié, Pietra, dice, C, la selección de los jugadores, C, casi D. Héctor, si tienes razón, como que ya está anticipando que si llega a perder va a ser un escándalo, Héctor. ¿Les puedo dar un ejemplo por qué? A ver, a ver, a ver, sí. A ver. ¿Les puedo dar un ejemplo por qué, por favor? Sale. Vean los jugadores que tienen la selección de Estados Unidos, tienen jugadores que ni han debutado con selección. Uno, Josh Winder, juega en la USL, que es la segunda división de Estados Unidos, 17 años de edad, no ha hecho su debut en un primer equipo. Lo acaba de fichar, por cierto, lo compró el Benfica de Portugal, pero es proyecto. Son jugadores que no tienen la relevancia, no tienen la experiencia que tienen estos jugadores mexicanos. Muchos de ellos, por cierto, que han jugado en un Mundial. Sí, por eso yo decía que es una piedrota en el zapato este partido para Coca, porque si lo pierde se le viene el mundo encima. Y fortaleciendo con lo que dice Hércules, si es selección B contra C, es la realidad. Ahora, yo conozco a Hércules y sé la intención del comentario y por qué como que empieza así a pelucear, entre comillas, a la selección de Estados Unidos, Héctor. Yo lo conozco, ya sé, porque si llegase a ganar a Estados Unidos, no puede ni con la C diagonal de... No, yo conozco... O sea, tiene razón Hércules, claro que la tiene, pero conozco sus intenciones. Es muy serio Hércules en sus juicios, entonces no creo que esté peluceando a nadie, yo lo conozco bien, pero situar la realidad a veces lastima a la gente. A veces lastima a la gente que digas tú es una selección C. Pues sí, sí lo es, o sea, aunque alguna gente se sienta dolido y la selección mexicana es una selección B también. Faltan los de Europa y los que por capricho del técnico no está llamando, el caso de Cota o el caso de Funes Mori o el caso del Pocho Guzmán. Esas son decisiones para mí equivocadas de él, pero pues bueno, es el técnico y él tiene derecho a equivocarse. Pero no sé por qué haya tanta resistencia a decir B. Sí, no tiene nada de malo. Es decir, la A son los titulares, las aéreas, las seguras. Y el equipo B, pues es aquel que está integrado por los servistas. La resistencia no es decir B. La resistencia de Adal es reconocer que la selección de Estados Unidos ni cerca a lo que es una B. En la última convocatoria de Estados Unidos, cuando jugaron contra Granada, la selección de Estados Unidos contra Granada, 23 jugadores del viejo continente, ni un jugador de la liga doméstica. Esa es la realidad hoy en día de la selección de Estados Unidos. 50 jugadores del pool juegan en el viejo continente. 30 de ellos en los últimos 18 meses han jugado en el top 5 ligas del mundo. Si son buenos o malos en su día es otra cosa, si juegan mucho o poco es otra cosa. Pero hoy en día, esta selección de Estados Unidos, muy lejos, muy, muy lejos de la A. Yo nada más quiero aclarar, a Hércules tiene toda la razón. Yo no estoy diciendo que no, yo no es que no le crea. Todo lo que han dicho ustedes, estoy de acuerdo. Lo único, dije, conozco las intenciones del goleador. La que sigue, Hércules, con Mohamed Pumas. ¿Puede o no puede ganarle a la América? Claro que puede. Me encanta. Este grupo, en su core, en el centro, en el núcleo de este grupo, es básicamente el mismo que hace que tres torneos le dio la sorpresa al equipo de Santiago Solari en cuartos de final, cuando todo el mundo lo daba por muertos. Dominó, humilló a las águilas en el Azteca. Es básicamente lo mismo. Estamos viendo un equipo de Tan Ortiz volando en liga bastante bien. Pero este tipo de juego, y lo explicó bastante bien Pietrasanta, es una piedra en el camino para Tan Ortiz. Porque si la gana, lo tenía que ganar. Es lo que tenía que pasar. Pero este equipo de Mohamed, que de repente tiene gol, dos juegos, seis goles, de repente tiene disciplina táctica, algo que no tuvo con Rafa Puente del Río, y eso puede ser culpa de Rafa Puente del Río. Dos juegos no expulsan a un jugador. Qué raro, suspecioso, porque en la mitad de los partidos con Rafa, un jugador expulsado siempre, sin duda, le puede dar la sorpresa. Para mi gusto, en un clásico, un juego así, un derbi, nunca hay sorpresas. Sí, cierto, favoritos América. Sí, en papel, pero el papel no juega aquí. Esto es diferente. Es cierto. Y lo decías tú, Beto, por supuesto que puede, ¿no? Pero la tendencia indica que va más hacia América, ¿no? Sí, se ve, para mí, prácticamente imposible, pero claro que puede ocurrir. De que puede ocurrir, pues sí, desde luego que sí puede pasar. Pero yo veo muy complicado que Pumas pueda sacarle siquiera un punto a la América en la cancha de la Azteca. Pues sería una, no sé cómo estén los momios, pero seguro que sería una buena apuesta ir en favor de... 60 y tantos a que gana la América. ¿En serio, Pietra? Sí, 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 muy favorito. Por eso digo, puede ser una buena apuesta si terminas ganante. Claro. Que llevas una buena lana. A ver, la última, goleador. ¿Chivas o Cruz Azul? ¿Quién tiene más problemas ofensivos? Entre uno y otro es la comparativa, ¿eh? Ay, caray. Es complicado. Es que están igual de malos los dos. Voy a decir que Chivas... No, 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 deja tú, mi caballero Huerta, que son igual de malos ofensivamente para unos o para otros. Es que Chivas sí depende de ese juego ofensivo, del pressing ofensivo. Sí. Y Cruz Azul, fiel a lo que es el estilo de Tuca, no depende tanto de anotar muchos goles, tener un alto volumen de juego defensivo. Es más, el parado táctico. Y creo que han hecho un gran trabajo desde que se fue el Potro. Y no quiero decir que fue culpa del Potro, es otro equipo. Es un equipo con disciplina, es un equipo organizado, es un equipo que te juega detrás para adelante, que por momentos, en ese clásico joven contra América, dominó la América por la banda derecha, el sector de Uriel Antuna. Le presentó muchísimos problemas. Y sin la roja de Michael Estrada, que por supuesto condiciona este partido, estaríamos hablando de otro resultado. Y estoy prácticamente seguro de eso. Tal vez no gana Cruz Azul, pero sería un resultado distinto. No sería unos tres goles, no sería un baile en el segundo tiempo, no sería lo que vimos este fin de semana. Sin duda, Chivas depende muchísimo de dos jugadores a la ofensiva, de lo que puede hacer Alexis Vega, aunque no anote gol, vimos lo que puede hacer con la visión que tiene para armar el juego. Y Víctor Guzmán, depende de esos dos jugadores. Cruz Azul no depende, no tiene un goleador, no depende de un nuevo, no depende de un jugador. Hace su gol, se defiende y saca su resultado. En la mesa, compañeros. Yo entiendo lo que dice Hércules, pero yo sí pensaría que Cruz Azul más problema los ofensivos, es de las ofensivas más pobres del torneo, ¿no? 17 a favor, por lo menos Chivas sufre, pero tiene cinco goles más. Si nos vamos a los numeritos, entiendo las posiciones que dice Hércules de los dos técnicos y cómo juegan, ¿no? Y de qué dependen, pero para mí sería Cruz Azul. Oye, hablando de la ofensiva, me sorprendió que Ferretti apostara por Estrada el pasado fin de semana, un jugador que no ha aportado mayor cosa al Cruz Azul y sin embargo... Es que los cuatro son igual de malos, Beto. Sí, caray. Son igual de malos los cuatro. El primer minuto uno, un codazo. Estuvo a punto de ser expulsado al minuto uno del partido. Antes de un minuto, sí. Y luego... No quería jugar. No quería jugar. Sí. La verdad es que lamentable el desempeño de Estrada y sí me llamó la atención que Tuca hubiera apostado por él en este partido tan importante frente a la América. Ahora de los 22 goles que dice Jorge que ha hecho Guadalajara, los centros delanteros... Apostó por la velocidad a mí, Beto. Sí. Por los centrales de América que sufren mucho. Pero entonces, Beto, para ti Cruz Azul tiene más problemas ofensivos que Chivas o Chivas más que Cruz Azul? ¿Quién tiene más problemas ofensivos? Cruz Azul. No, a la luz de los resultados, Cruz Azul, claro. Ok. Cinco goles menos. Pero los de Chivas, solamente los tres centros delanteros han hecho dos goles. Los tres centros delanteros. Pero dice ahí ofensivos, ¿no? La miseria, ¿no? Si dijera problemas de centros delanteros... O de definición. Yo diría que están parejos. Y los ofensivos todos los que atacan, ¿no? Quítenle a Guzmán y a Alexis Vega y ¿qué queda de Chivas, mi pietra? Mi piojo, Alvarado. Pero ¿por qué los vamos a quitar si sí están, goleador? Ahí están, ahí están. ¿Por qué los quieres quitar? De por sí hay pocos si los quieres quitar. Ahora, la verdad, Hércules Gómez sería titular en cualquiera de los dos equipos. Claro. Ah, no, sería goleador. Y goleador. Y ahorita. Y ahorita. Exacto. Y ahorita. No me tirase mal, por favor, caballero Huerta. Que ya titularon cualquiera de los dos equipos. En mi tiempo en México yo peleé por títulos. No me tirase mal. En Chivas sí lo pondríamos a prueba unos días, ¿no? No, no, no. En dos, tres semanas. En Cruz Azul titular de entrada en Chivas lo pondríamos a prueba. Mira, Hércules fue campeón goleador en México. Los que tienen Chivas nunca serán campeones de nada, hombre. ¿Qué?